Bien, estamos finalmente en la cocina. Este es mi spot preferido. ¿En serio? Te juro. El mío no, fíjate. No, pero hay que hacerlo. Mira, este es tu delantal. Ah, buenísimo. Mira, especial de programa. Ya. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a tu mamá? O sea, ¿qué le vas a hacer? Mira, yo de partida soy del asado. Yo dije, le voy a hacer un asado, pero dije, no, debe de ser algo especial. Sí. Obvio, ¿cierto? Algo especial. Entonces, le voy a hacer... Si el asado no cuesta nada, se tira en la parrilla, se hace sola. Otra, sí. Pero mira, le voy a hacer una ensalada de fideo. Eso es su cosa. La ensalada de fideo, pero no es el fideo. Estos son fideos granizos. ¿Así se llama? ¿Lo has probado alguna vez? Ay, de pelotita. Ya, esta es una receta que viene de mis bisabuelos. Qué ternura. Y este es mi plato preferido. Lo que más siempre le pedía a mi mamá cuando venía a Valparaíso o venía de Europa, venía para acá. Mamá. Como la cazuela del bambá. Ah, una cosa así. Muy bien. Yo con la ensalada de fío. Entonces, ¿cómo es la cosa? Los ingredientes. Tenemos apio, tenemos palta, tenemos huevo duro y tenemos limón y mayo. Esos son los aliños. Estupendo. Ya, ¿se le puede colocar también aceituna? Puede que no. ¿Y a tu mamá cómo le gusta? No sé. ¿Cómo? Pero me debería confirmarlo. ¿Lo puedo confirmar? Ya, porque ya me... Tengo que llamar a mi hermano. A tu hermano, tenés que llamar. Ya. ¿Puedo llamar alto o qué? Ah, pero ya. No, no, espérate, espérate, espérate. No tengo señal. Ah, ¿no tenés señal? No. Tenés que cambiar a guampo. Yo tengo. ¿Ves? ¿Cuánto tenés? Sí, pues tengo... ¿Completo? Completa, todas las rayitas. Ya, listo, ya me voy a dar acá. Espérate, marca, 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 marca. Marca tú. Ya, eso. Raúl, te amo. Raúl, Raúl, Raúl. Ah, ¿yo hablo con él? ¿Aló? ¿Raúl? Sí. ¿Cómo estás? ¿Hablas con Cecilia Boloco? Buenas, Garto. Estoy con tu hermano, ¿viste? Oye, es que... Sí, lo estoy entrevistando. Viene tu mamá, le vamos a hacer una sorpresa. Le vamos. No, él le va a hacer una sorpresa. Entonces está cocinando y necesitamos saber si... Espérate, te lo... Si le gusta, si le gusta... Laracto, si le gusta a mi mamá el ensalada de fideos con aceituna o sin aceituna. Ah, ya, ¿viste? Ya, bacán. Ya, ya era eso. Ya. Ya, Chabela. Chao, gracias. Ay, qué ternura. ¿Viste? No le gusta con aceituna. No le gusta la aceituna, ¿viste? Y oye, guam, cámbiate a guam, pues sí. Oye... Nunca me deja botar. Estoy sin, de verdad, estoy sin señal. Y yo estoy full rellita, ¿viste? Sí, señor. La mejor portabilidad, los planes más baratos, no te deja botar ningún rincón de Chile. Vamos con la receta, ¿cómo se llama el plato? Ensalada de fideos. Ah, ensalada. Hecha por marca. ¿Eso lo cocinan como...? Eso sí, ya lo tengo cocido como que fueran los fideos, la pasta normal. Oye, pero me hace falta música, como que a mí me gusta cocinar con música. ¿Qué música te gusta? Maestro, maestro, pónganme la música. Yo soy electrónico. ¿Ah? Yo soy electrónico. Se van a retar. En cualquier momento amanece. ¿Ah, me van a retar? No. Al que puso la música. ¿Qué estamos escuchando? La cocotera. Ya, po. No es bueno bailar. Oye, pónganme otra música. ¿Qué es bueno para la pelota nomás? No, si también lo tengo escondido, pero no lo tengo. Muy escondido. Tengo mi gracia. Sí, tengo mi gracia. ¿Cuál es tu gracia? Tengo muchas. No, yo ya sé. Cáchate lo que tengo aquí. No, pero es que te pasa. No, te pasa. Te pasa. Ay, señor. Bonitos los calzoncillos. Oye, pero que vino. ¿Y qué dice, qué dice ese, ese? No, no, no veo. Ese dice, God give me health. Dios mío, dame salud. Sí. Me faltó poner, por favor. Please. No te escucho, parece. Estáis más acontecidos, que te han pasado tantas cosas. No, más vida, aquí tengo más vida que un gato. Es como un muete de futbolito, ¿o estoy equivocada? O es muy en la moda. Sabes que mi tatuaje tiene todo un significado. O sea, es mi historia. No es porque... Permiso. Permiso. Mira. Vamos a revisar. Ya vamos a revisar. Me voy a ponerlo anteojo. Bueno, tú, tú eres, tú hablas inglés, así que... Ay, no te lo puedo creer. Ah, estos son unos ángeles. Esto es una pareja. Ah, es una pareja. Ay, no, qué tendura. Qué tendura más grande. Después tengo la pareja, ¿cierto? ¿Quién es que me muere? Que suponíamos siendo nosotros. Te juro que yo lo vi así primero, pensé que era una virgen con rayos así. Bueno, son dos, dos. El mensaje. Dice, until death do us part. Hasta que la muerte no se pare. Ya, después tengo... No. Después tengo la frase, family first. A ver. Está ahí adelante. Family first. Las rosas. Después tengo un ángel que está con el... Con el... Con el arco. La fecha, no, la fecha de nacimiento de mi primer hijo. 22 de noviembre. Del 11, del 2011. Mira. Este es un corazón... Oye, estos son puros números maestros. 22, 11 y el 11. El 11. Y siempre el 11, porque yo soy el 11. Tú eres... Tú jugás de 11, obvio. Mira. Corazón con el anillo de matrimonio. No te lo puedo creer. Esto es... Esto sí, esto ya es como un ángel guardián. Después, aquí, tengo una cruz con las iniciales de mi abuelo. Mi abuelita María y mi hija de Guillermo. Guillermo. MG. Y aquí está... Ah, Dios mío, dame de salud. Por favor. No, qué estúpido. Es verdad. Está como quiere. Sigamos cocinando. Ya, se me vuelve todo. No, te pasaste. Entonces, mis tatuajes tienen una historia. Está ahí. Entonces, yo sé que el día de mañana no me voy a arrepentir nunca de haberme hecho esos tatuajes. No, es como el típico... Y muy lindo. ¿Dónde te los hiciste? En distintos lados. Entre Chile, entre Estados Unidos, en Rusia. Como que fui por distintos lados. Tenemos la palta, tenemos el apio. Tenemos la palta, que va a favor. Oye, pero ¿y eso qué es? Y juguemos. O sea, yo mientras cocino, tú juegas. Ya. M. 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 Son de las buenas camisetas. Mira. Pero... Es especial. Es especial esta camiseta. ¿Por qué con ese número tan raro? Es que no es raro, es especial. A ver cómo es la cosa. Y mira las letras. Estas son camisetas que las hicieron una fundación con niños de síndrome de Down. Ay, no te lo puedo creer. Sí. Después podríamos hacer algo con mi fundación. Claro. O sea, yo tengo una fundación oncológica. Sí. Muy importante. Y yo tengo otra, de niños terminales. No. ¿Sí? Bien bonita. ¿Cómo se llama? Deportista por un sueño. Qué linda. Muy bonita. Tenemos que unirnos y hacer algo. De todas maneras. Yo también trabajo con los niños. De todas maneras. Una realidad que no se quiere ver. Sí, pero existe y cada vez más. Exacto. Ponte la camiseta. Y a mí me faltaron... ¿A ti la de la católica y a mí la de la U? No, pero es que esa... Pero bueno, ya no importa porque vamos a jugar un clásico. No sé. Oye, de verdad, yo usé esta camiseta. No debe ser porque está con la... Esto es con otra ponera abajo. Obvio. Y yo... Y estamos con el delantal. Estamos estupendo. Mira que quedé linda yo. El que mete gol pregunta. Perfecto. Ya, entonces yo ataco para allá, tú atacar para acá. Eso. Tira la pelota. ¿La tiro yo? No, tíralo tú. Tú eres la partida. Después vas a decir que soy pillo. No, pues yo quiero estar lista para pegarle. Sí, bueno. Ya, ahí va. Vamos. Chucha, perdón. Ay, mira que se me hace. Vamos. Al hueso, al tío. ¿Quiere algo suave o al grano, así al hueso? No, tí. ¿Por qué querés? Te doy la opción. No, yo no tengo condición. Tengo cuatro opciones. Uno, dos, tres, cuatro. Parte con la primera nomás. Listo. Cecilia. Sí. ¿Volviste a creer en el amor? Ay, sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Solamente sí o...? Gracias a Dios. ¿Querés entrar más en detalle o...? No, creo en el amor. Ya. Estamos con... Estamos con... Entonces con respuestas cortas. Uno, dos, tres. Es al medio. ¡Fresco! No, no, no. ¡Vamos! No sé qué rincueno va esta cosa. Ya. Ya, aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Dejarías que tu hijo se fuera a vivir con su polola hoy? No. Ni acá. Ni acá. No, no más. No, ahí cerrado. No. No. ¿Hay algún motivo o...? No, porque ¿cómo se va a ir a vivir si es un menor de edad? ¿Cómo se va a ir a vivir con la polola? Es que hoy ya los tiempos han cambiado, pero... Sí, pero no. Es muy respetable. Sí, por eso te digo yo también. No, tiene que ir a la universidad. Ay, buen chico. ¡No! Me toca. Buena. ¿Ya? Tu juguete favorito. Pero es que estás hablando de mi juguete preferido. Sí, el tuyo, el tuyo. Yo voy a revolverme mientras tú piensas. Es que puede ser un juguete preferido mío, pero que lo pueda usar otra persona, pues. ¿O no? Listo, que quedamos claros. ¿Se le echa pimienta? Es que es muy general la pregunta, pero bueno. Dejé ponerle la pelota. ¿O sal? La pelota. Limón. ¿Limón? Sí. Ya. Tenemos la carta, tenemos... Espérate. ¿Qué? Tenía que comprarle unas flores a mi mamá. ¿Y no se las compraste? No. No, espérate, yo tengo la solución. No. Yo tengo en mis aplicaciones de delivery, aplicada mi cuenta, mi cuenta fan del Banco de Chile, lejos lo mejor. Vamos a meternos aquí a esto. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Listo. No te preocupes, yo los voy a pedir aquí en una de mis aplicaciones de delivery que tengo... En todas tengo registrada mi cuenta fan del Banco de Chile. Tienen de todo, de todo el tipo de arreglos florales. Sí, pues el más grande, ¿no? Necesito Lilium Rosadas. Ay, Lilium Rosado, ya. Listo, el más grande, precioso, enter, cómplalo. Listo. El mejor dato es esta, la cuenta fan del Banco de Chile. Buenísimo. Es una cuenta vista, o sea, no gasta, no te endeudas. Y además no te... No sé cómo... ¿Qué pasó? El timbre, el timbre, el timbre, tu mamá. Ya, ya, yo pongo la mesa. No, tenés que poner la mesa. Voy a poner la mesa. ¿La recibís tú? Yo voy a buscarla. O sea, yo la entretengo. Termina rápido. Ya, ya. Por Dios, mucho juego, mucha cosa, mucha pregunta. Tú, con el taca-taca. Ven, voy y vuelvo. Ya. Ay, no lo puedo creer. Pero qué guapísima. ¿Cómo estás? Muy bien, Lorena. Qué bien. Adelante a la casa de tu hijo. Qué cosa más linda poder celebrarte hoy día junto a tu hijo, que es, déjame decirte, qué hombre más cariñoso, más romántico, más amoroso. ¿Cómo lo definirías tú? A ver. Como todo lo que tú dijiste, cariñoso, tierno, buen hijo, buen papá, muy romántico. Sí. Bonito, bonito, buen niño, buen niño. Pero un gran hombre ya. Sí, eso, un gran hombre ya, pero nunca uno como mamá. Bueno, tú eres mamá. Siempre van a ser nuestros niños. Sí. ¿Me entienden la edad que tengan? Pero por siempre, por siempre. Por nuestros guaguitas que nos queremos abrazar a mi Cuján. Pero lo hemos pasado increíble porque es de una ternura sobrecogedora. Es una persona muy acogedora. Él es muy divertido y hace sentir bien, así que espero que... Ha sido fantástico y ahora sí te vamos a celebrar a ti. Vamos al comedor. Mira quién llegó. Mar. ¿Cómo estás? Sí, también. ¿Y estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, porque vos. Súper bien. Porque mi mamá estaba de viaje, estuvo de viaje y no la veo hace como un mes. ¿Verdad? Sí, así que... Estuve en Europa. ¡Uy, qué rico! Me enteró. Bienvenida. Maravilla contar contigo. Por favor. Yo creo que la vamos a sentar allá. La idea es que se sienten al frente. Muchas gracias. Tan caballero le pone la silla y a mí también me la pone. Por favor. Tú sabes que te ha preparado una sorpresa muy grande. Él se ha metido a la cocina y ha preparado con tanto amor algo especial para ti. Es momento que lo vayas a buscar. ¡Oh! Y vuelvo. Así que... Voy y vuelvo. ¡Qué lindo! ¿Cómo es para la cocina este mundo? Mira, le gusta mucho hacer asados. Ah, él es de asadito, de portarnos en su casa en viña y él siempre está preparando sus ricos asados, invitando a la familia porque es muy de familia. Oye, pero hoy día me dijo que eres experto en el asado pero que te había hecho algo distinto. Oye, quiere hacerte algo que te sorprenda. Marc, ¿estás listo? Yes, very way, boy. Very well indeed. It's time. Sí, que mira. Mira. A ver, ¿qué te puede haber hecho? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Él es experto para la carne, para su asado, me imagino. ¿Qué asado? No sé. A ver. ¿Qué más? Cacha, yo en la cocina. Sí, por eso. Por eso digo asados. O sea, ¿qué crees tú? Carnecita, o sea, usted es experto en eso. Por favor, usted misma. ¡Ah! ¡Ay, mi chiquita! Este es su plato favorito. Tú sabes que esta ensalada de fideitos es una receta de mi abuela, ¿ya? Y esto ha ido con el tiempo de familia en familia y era lo que él siempre esperaba que después de un partido, cuando jugaba, por ejemplo, con la selección chilena y él venía a Chile, yo siempre lo esperaba con ensalada de fideos. O cuando ya venía en las vacaciones, siempre tenía que estar en la ensalada de fideos. Y esta vez, la hice yo, pero cada vez más gurmen. ¡Qué lindo! Eso sí. Más gurmen, así que por favor. Vengo al tirón, con permiso. Con una entraña. Sí, él para esto es buenísimo. Pero esto me sorprende, porque siempre lo hacía la abuela, después yo, porque según él, yo soy la que lo deja, pero perfecto. Sí, es vegana, así que también le preparé a usted agua especial. Esto como un oscuro. Ya, que lo disfrute. Mira, que va a estar. Ay, y esas son unas setas. ¡Qué simpático! Sí, unas champiñones ostras. ¡Ay, qué amoroso! Me está sorprendiendo usted. Sí, pero no, 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 no. Ah, ya, ya. Oye, buen apetito, quiero ver cómo le quedó. Primero voy a probar los fideíos, porque quiero ver el toque, que esto tiene... Está rico. Oye, ¿podemos comer después conversar? No, sí, sí. Come, come, que te hace bien. Pero yo quiero compartir algunos recuerdos con tu mamá, porque hemos tenido una conversación muy amorosa, muy entretenida, muy sensible con tu hijo. Pero yo quería preguntarte a ti, ¿cómo llegas tú, una niña tan joven, nada más? Porque, por Dios, para tener a Mark, lo tienes que haber tenido muy, muy jovencita. A los 21 años. 21 años. Bueno, en, Dios mío, en otro continente, ¿no? Y en Sudáfrica. ¿Cómo fue para ti llegar a ese nuevo mundo? Soy la menor de cinco hermanos y me iba a un país que hablaba en inglés. Yo sabía solamente lo del colegio, lo básico. Y, bueno, todo eso fue bien fuerte al principio, porque igual nosotros somos de familia muy agronada. De estarse juntando todos los fines de semana. Y tú te fuiste con Raúl y con tu marido. Con Raúl, sí, seis meses. Y también porque no tiene a tu familia al lado, porque imagínate, tú eres mamá jovencita, solamente con las cosas que te decía mamá y esperar todas las semanas que te llegara una carta, porque en ese tiempo eran cartas. Muy bien, re decida. Y yo me recuerdo que todas las semanas yo tenía una carta de mi mamá. No se me va a olvidar nunca eso. Y te quedas esperando a Mark al poco tiempo. Yo me había hecho amiga de una niña portuguesa que atendía el supermercado. Y ya el portugués con el español es un... Muy parecido. Y ella me lleva a un doctor amigo de ella. Bueno, me hacen la eco y me dicen, felicitaciones, ese es boy. Y yo quedo así y me dice, pero no está contenta que su primer hijo sea niño. Le digo yo, es que mi segundo es niño. Pero tiene que haber sido un niño muy amoroso desde siempre. Sí. Y muy travieso, ya me lo imagino. ¿Alguna travesura que tú te acuerdes? No, hay muchas, pues. Él con su hermano era muy compinche en todo. Cuando vivíamos en Sudáfrica, que vivíamos en un edificio redondo, vivíamos en el piso 47. Y cuando ellos veían que yo salía al supermercado, ellos se salían a la ventana y se colgaban. Los dos, ¿quién duraba más? Te juro que yo cuando me enteré de eso... Eso era de verdad. No, fue terrible. Pero qué locura. Entonces nosotros nos salíamos de la ventana, que la mitad de la ventana era fija y la otra se corría. Entonces nosotros abríamos, nos pasábamos, pisábamos la viga de afuera, nos apoyábamos y mirábamos para abajo. Después pasábamos a otra cosa. Me agarraba, digamos, de la mitad de la ventana y me colgaba, literal, colgado. Y después pasaba la pierna y pisaba la viga y me paraba de nuevo. Y jugábamos a eso. No, qué entretenido. No, súper entretenido. Sí. O sea, imagínate. Yo te juro que cuando me enteré de eso, pasaron pero meses, meses. Era una angustia, ¿sabes? Que yo me despertaba pensando en esa situación, porque aparte que abajo estaba la carretera. No, es que trata de buscar en Google, busca Sudáfrica, el edificio redondo, el Ponti. Ponti City se llama el edificio. Me contó una anécdota del palo cebado. Ay, esa fue bonita. Ay, esa es muy emotiva. Es que yo estaba ahí, mirándolo, cuando hizo su hazaña, cuando él baja y él tenía todo distribuido. Los cinco mil pesos para la mamá, las garrafitas de vino para el tatahuile y el tarrito de urano para él comérselo con sus hermanos. O sea, estaba todo calculado. Y el palo. ¿Al amigo que lo dio? Y el palo, porque el palo también se lo regalaban. Sí. Me acuerdo que se lo vendiste al don Gaby, al del negocio. En tres lucas. En tres lucas. Yo estaba tan enojada porque prácticamente se lo había regalado. Pero fue bonito. Los niños generalmente tienden a hacer lo que vieron que hacían sus padres. Yo creo que en eso va. Y sus abuelos, porque en el fondo ellos prácticamente se criaron con mis papás. Sí. Porque yo tuve que trabajar, entonces ellos la mayor parte del tiempo estaban con los abuelos. Y también tiene que haber sido, porque él también me lo cuenta como un momento muy duro para él, cuando tú te ibas a trabajar y tenías que dejar a estos niños porque te ibas toda la semana. Y eran chiquititos. Eran chiquitos. Imagínate que yo trabajaba en Santiago y supuestamente me trasladaban a Viña, pero por haberte dado embarazada, como que me castigaron y me dejaron un año más allá. Pero qué maldad. Y después ya, bueno, me trasladaron a Viña y ahí ya los podía haber seguido porque en el fondo llegaba todos los días. Igual tenía turnos de mañana, media y noche. En la noche ya llegaba en la madrugada. ¿Tú qué recuerdas de esa época? ¿Fue un momento muy duro para ti? Sí. ¿Qué era lo que más te dolía? No estar con ellos. No estar presente. Que mis papás tuvieran que... Mi mamá, por ejemplo, ir a las reuniones. No estar presente con ellos para el colegio, ayudarlos un poco. Eso. Y ese periodo lejos de tus niños tiene que haberte hecho pensar en muchas cosas. Y tal vez buscar una manera de estar cada vez más cerca, de darles todo lo que necesitaban. Pero él después, a los 13 años, es quien parte. Nuevamente se repite un poco la historia. Sí, ahí fue bien duro. Tenía 12 casi para 13 años. Entonces, también es duro. Y también la situación no nos acompañaba. Porque si yo hubiese tenido situación económica en ese momento, él se cría conmigo en la casa. Yo lo llego a entrenar. ¿Me entiendes? Pero no podíamos. Ni siquiera había para el bus. Que de hecho, a él lo becaron por eso. Porque él dejó de venir a Católica. Porque no teníamos los medios para que él viniera a entrenar. Y me llamaron a mí y me preguntaron por qué Mar no iba. Y yo le digo, yo estoy separada. Yo soy la mamá del papá. Yo no tengo dinero para estarle pasando a Mar para que vaya a entrenar. Y más encima, después el partido, fin de semana. Y me dicen, espera un momento, en cinco minutos te volvemos la llamada. Y ahí me llaman y ahí me dicen, tranquila, mira. Comprá los pasajes, nosotros te los vamos a reembolsar. De acá a diciembre, en enero, llamar, se va a becado. Y se va a vivir a Torremolino, que fue donde... A la casa donde estaba becado con otros niños. Mira, yo creo que veamos juntos unas imágenes. Y conversemos sobre esto. Aquí están. Ahí, de chiquito, chiquito, míralo. Hoy me parezco a la Luciana. Sí, es igual. Pero es que ve, yo cuando la vi te dije... Ese es mi hermano. El Raúl. Ese es mi hermano. El Raúlito ya lleva... Ahí voy. Y ya estás tú, pues ahí. Míralo. Raúlito. No sé. Pero golazo que se mandó. Ahí va de nuevo mi hermano, mira. Oh, palo y ahí yo. Tú. Ahí lo llevaba mi papá. Mira, ¿dónde es eso? Y ahí... Ese era el Valparaíso. Con la zunga. Ahí era zunga, viste. Siempre. Hasta acá si te fuiste con la pelota. Eso era Sun City, ¿no? Sí. Ay, qué lindas imágenes. Qué lindas imágenes. La luna igual era increíble. Preciosa. ¿Qué te pasa a ti cuando te ves de niño tan chiquito? Son imágenes que uno no se acuerda. ¿Vecha ahí? Son bonitos momentos. Chuta, los cumpleaños. Ay, pero cuando ves a ese niño corriendo en esa cancha de tierra. En ese cancha del estadio Higgin. De tierra, con esa pelota que te llega a las rodillas, más o menos. Y en lo que te convertiste. ¿Qué pasa contigo cuando ves eso? Chuta, ¿quién iba a saber eso? ¿Qué sientes tú cuando lo ves a él ahí chiquitito y en lo que se convirtió? El orgullo, porque en el fondo uno como mamá siente de que esa persona va a lograr lo que quiere. Oye, y bueno, entra la católica, se va a esta aventura tan grande que él cuenta lo difícil que fue. Ese momento, porque no recuerda la niñez con dolor, al contrario. Para él fue muy lindo llegar a Chile. Pero se convierte en una estrella y cuando lo nombran, lo llaman a la selección. Yo feliz. Nunca lo dudé. Nunca dudé de que él llegara a la selección. De hecho, le decía a él. Cuando él decidió ser futbolista, yo nunca me voy a olvidar de eso. Que le dije, yo lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar 100%. Pero le dije a él, el día que te llamen a la selección chilena, tú la vas a atesorar. Pero como nada en el mundo, porque es lo que vas a lograr, es tu sueño. Pero tampoco quiero que seas un futbolista del montón. Yo quiero que tú seas un futbolista de élite. Eso se lo dije. A mí nunca se me va a olvidar eso. Hay un episodio ahí muy bonito cuando a él lo llaman como sparring, ¿no? Para hacer invitación a jugar con la selección y hacen un tour. Y mete ese golazo que le promete a tu papá. ¿Tú dónde estabas? Con mi papá. En casa. De hecho, yo me recuerdo que nosotros, la casa nuestra eran dos dormitorios. El dormitorio de mi papá con mi mamá y el dormitorio de nosotros donde dormíamos todos. Y estaba al ladito. Se separaba una, qué sé yo, maderita, un tabique. Y yo lo escucho a él gritar. Me decía, chica, ¿cómo? Y gritaba y gritaba. Pero estaba tan emocionado. Le corrían las lágrimas. Mi chiquillo dijo, me prometió que iba a ser un gol. Estaba tan emocionado. Pero al otro día, él se empieza a sentir mal. Y yo lo tengo que llevar a la posta. Eso fue un día jueves. Y lo llevo a la posta. Entra, lo entran. Y ahí había un periódico. Había llegado un periódico donde salía la foto, el gol que había hecho él. Y yo lo único que quería era que mi papá saliera para mostrárselo. Y cuando saco al papá, lo saqué igual que un papelito. O sea, lo entré bien y mi papá salió desplomado totalmente. Que fueron ocho personas que me ayudaron a subirlo a la ambulancia. ¿Y qué tiene? No, no sabemos. No sabemos. Así que lléveselo. Y si de aquí a las siete de la tarde sigue igual, usted me lo vuelven a traer. Y así fue, pues. A la casa, después volver a sacarlo, llevarlo nuevamente a la posta. Y ahí él me dice, porque ahí ya lo dejan hospitalizado. Y le saqué el anillo y me dice que él ya no quería más. Dice, chiquita, yo ya no quiero más. Y yo le decía, papito, tranquilo. Le digo, si ya, ya estuviste hospitalizado. Ya nos vamos a ir. Y me despedí de él. Nosotros éramos de darnos un besito a la boca. Un besito a la boca. Se despedieron a mi hermano. Ya todo a salir bien. Y al otro día mi mamá estaba muy mal. Muy mal. Y eso fue el día viernes y falleció el día sábado. Entonces, más no se alcanzó a despedir. Y yo creo, honestamente, o sea, dentro de mí, yo creo que mi papá, cuando Mark le promete y le dice, tata, yo voy a ir. Voy a hacer un gorro y voy a callar la boca de todo y todo lo demás. Yo creo que mi papá, con que dijo, ¿sabes qué? Me puedo morir tranquila. Mi hija ya no necesita de mí. Ya tiene quien la proteja. Él era un hombre muy respetado, muy querido. Un hombre que era muy humilde, pero él ayudaba a todo el mundo. Él le enseñaba todo lo que hacía. Sabes tú que nosotros vivíamos en dos piezas y él llegaba con niños que se encontraban en la línea del tren. Se gastaba la plata que él dejaba para su micro y nunca me voy a olvidar, le compraba pescofiles que le llamaban antiguamente a esos jeans. Ya sé de dónde viene toda esa generosidad, pues, y esas ganas de compartir y repartir lo poco que se tenga. Exacto, exacto. Así es la vida. Es como temorción. Sí, yo, si hay algo que a mí me emociona, son mis papás. Mis papás porque, a pesar de lo poco, ambos, mi mamá no tuvo mamá. Mi mamá a los nueve años se le murió su mamá. Ella andaba de tío en tío. Y dentro de ellos, los dos, tuvieron cuartos básicos, pero formaron una familia tan bonita. Nosotros somos cinco hermanos. Los cinco no ayudamos jamás, no hemos cobrado nada. El que está bien ayuda al que está mal. Pero somos así. Nunca hemos peleado. Te lo juro, yo voy a cumplir 60 años. Nunca. Nunca he tenido una pelea con ninguno de mis hermanos. Y eso lo lograron dos personas que tuvieron un cuarto básico. Mi papá y mi mamá. Con un corazón de oro. Uf, maravilloso. Y que también marcó a Mar. Sí. Ay, que me tienen a mí emocionada. Esas historias son las que van en la pena. Sí, sí. Y es que ahora entiendo todo. Pero también a pesar de haber una emoción y una suerte de melancolía, porque no está, también de tristeza porque no tuvo más, ¿no? Exacto. Y porque no alcanzó a ver la gloria de su nieto precioso. Pero recordemos algunos momentos lindos, mira. Pase profundo de Jorge Valdivia. Esteban Paredes se saca al arquero. Centro medido del hombre de Colo-Colo. Y Mar González que bate al murallón. El Betis. Golazo. Jugada propia de Esquivalía del Seychile que se pone en ventaja, terminando de paso con la imbatibilidad de los suyos. ¿Para qué se pone en el río? El grupo. ¿A lo río? Pero sí fui a comprar y la, donde fui a comprar, estaba en la pantalla, yo me fui a comprar, dije yo, para olvidarme un rato. Y ahí hizo el, ahí hizo el grupo. Así que chist, a todos me abrazaban, no hay a qué salir, no hay a qué salir. O sea, el barrio estaba revolucionado. Todo, todo, la gente que estaba comprando. Sí, mira la buena casa. Mira, qué maravilla. Qué ternura de mujer. Sí, yo, mi mamá, todo el mundo la quería. Y a mi padre. De hecho, hasta ahora en el barrio Tu Base, ellos están, el barrio Tu Base, ellos están, es como que marcaron, marcaron a mucha gente. Fueron los padres de muchos. De muchos, de muchos. Por eso te digo, y tener tan poco, pero dar tanto. Eso es como, no sé, las cosas materiales, como digo, yo van y vienen, pero el cariño, el amor, son las cosas de verdad, son las que salen del alma. ¿Cierto? Y tu hijo, tu hijo tiene ese mismo corazón. Sí. Igual que el tuyo, que es de tus padres. Sí. Yo quiero mostrarte otras imágenes que no sé si tú las habrás visto y que las comentemos, porque a mí me llegó profundamente. Mire aquí. Todo es para mi madre. Todo es para mi madre. Pero, o sea, los goles. Me puedo retirar. Por favor, escucha, quiero escuchar. Es mi madre y mi amiga. O sea, la relación que tengo con ella es increíble, o sea. ¿Tu madre, después de separarse, se volvió a enamorar? No, nunca. ¿Te gustaría? No. ¿Por qué? Porque... La verdad es que no me gustaría, porque... ¿Por qué? ¿Porque eres celoso? ¿Porque la quieres para ti? La quiero para mí. ¿Vas a vivir siempre con tu mamá? No sé si siempre, pero sí la voy a tener cerca siempre. ¿Le basta con el besito que le tira el hijo cuando mete un gol? Yo creo que sí. ¿Después va a aparecer otra mujer en tu vida? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a mandar dos besos? ¿Uno para cada cámara? No, nunca tan macabeba tampoco. Ya. ¿Siempre el gol va a ser para tu mamá? Siempre. ¿Y tu señora? Si llego a estar enamorado o estoy con mi señora, va a ser una cosa interna, pero el beso va a ser siempre para mi madre. ¿Por qué te querías retirar? A ver, ¿te avergüenza eso? Sí. Un poco. Los tiempos cambian. Porque te enamoraste y me dijiste que los besos ahora son para la Maura. Sí, po. ¿Y es así? Sí, po. No, lo que pasa es que, imagínate, un poco lo que te contaba, ¿sí? Al principio todo era para mi mamá, o sea, todos sabemos la historia. Más encima, imagínate, estaba en un programa como Vértigo, que era mi primera incursión como en la farándula. Y te empiezan a hacer preguntas, y aparte, claro, yo siempre dije, mi mamá, para mí es todo mi mamá, porque todo lo que hizo por nosotros, entonces obviamente que todo lo que yo lograra, todo lo que hiciera... Pero no querías que se enamorara. No, po, no querías. Ay, la quería para ti, no más. Es que lo que pasa es que yo creo que mi mamá lo pasó mal, si esa es la verdad, mi mamá lo pasó mal, entonces en cierta manera, aparte de quizás tener celos, de quizás que rehiciera su vida, claro, obviamente que uno la quiere para una, aparte yo mamón, porque yo hasta que me fui a España me la llevé, porque yo no quería estar solo, si yo no podía estar solo, después obviamente las cosas fueron cambiando en el camino, pero yo siempre fui así, como de tener a ella cerca, pero también era como egoísta, porque era como yo, y claro, y mi otro hermano, ¿cachai?, era como yo, 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 ¿cachai?, entonces ahora me escucho y es como que me da vergüenza, porque claro, mamón este, ¿cachai?, pero lo encuentro bonito. Mira, ella se ríe y lo encuentra percibido. Sí, sí, obviamente que sí. Y lo más increíble, mira, escucha esto, ¿y no te dieron celos a ti cuando él aparece con Mauret y dice, me quiero casar? No, no, porque, porque ¿sabes qué pasa? Que yo lo vi enamorado, y lo más simpático de todo es que él conoce a la Mau el día 18, para su cumpleaños, un poquito antes de diciembre, y yo también conocí a mi marido actual.